Mi nombre es Claudia Contreras y estoy a cargo de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Alcahué. La excelencia ambiental que posee la municipalidad influye en la industria turística en que más que nada es un reconocimiento que hace la municipalidad, una declaración de que está haciendo todos los esfuerzos posibles para lograr un equilibrio ambiental dentro de la comuna. Bueno, si existe un interés cada vez más alto en ofrecer servicios que tengan, por ejemplo, un sector de reciclaje, en trabajar, bueno, hacer separación de los residuos domiciliarios que muchas veces son los mismos turistas que lo piden, que llegan a los hospedajes o a las cabañas y preguntan dónde pueden dejar las botellas, si hay algún lugar para separar estos residuos y que no todo se convierta en basura. Es el turista el que en este momento está pidiendo y está prácticamente exigiendo a los servicios que se preocupen por los temas medioambientales, que ofrezcan la posibilidad de reciclar dentro del mismo servicio, que entreguen un servicio que no dañe tampoco el medioambiente y que produzca el menor impacto posible. Y bueno, de esto hay estudios que demuestran que entre elegir un destino sustentable y un destino común, los turistas prefieren los destinos que tienen una... que trabajan en el tema de la sustentabilidad. Claro, estamos intentando, claro, intentando fomentar este tipo de actividades dentro de los empresarios turísticos. La idea es que seamos una comuna con un turismo sostenible que pueda permanecer en el tiempo y que produzca el menor impacto posible. Nosotros estamos elaborando una guía turística de turismo sustentable. Así la llamamos un manual de buenas prácticas en donde aparecen todos los senderos que existen dentro de la comuna, como también aparecen qué es lo que no deben realizar dentro de esos tramos, dónde se deben depositar los residuos, si se va a hacer avistamiento de aves, por ejemplo, cuáles son las conductas que debe tener la persona que se acerca a este humedal, dónde va a ser el avistamiento. Y así una serie de otras recomendaciones, mapas donde se encuentran localizados los puntos limpios para que el turista también pueda conocerlos y llevar la basura que produce a estos lugares. Bueno, los invitamos a todos a acercarse a la oficina de turismo, la cual trabaja en conjunto con medio ambiente y borde costero, próximamente con cultura también, en donde estamos realizando un trabajo en equipo, ya que el turismo es una actividad transversal y que produce efecto en todas las demás áreas. Por lo tanto, en este momento es el tema de reciclaje porque es una necesidad. Acá dentro de todo Chiloé hay problemas con la disposición final de los residuos, entonces esto es un alivio, digamos, es una forma de aportar a que este problema sea cada vez menos grave, digamos. Y bueno, en realidad nuestros turistas prefieren los servicios que hacen algún aporte al medio ambiente. Gracias por ver el video.